Acá nosotros planteamos la unidad con diferencia y vos te habrás dado cuenta hoy que sigue habiendo diferencia pero un objetivo en común, de empezar a plantear lo que necesita nuestra patria. Hoy el programa que hemos hablado con los compañeros es un programa de toda la vida nuestra, del peronismo, de muchos sectores nacionales populares. Así que yo me siento muy orgulloso como laburante y estar acá, en la gremial, estar acá pertenciendo como vicepresidencia de este partido. Digo, si acá tenemos que hablar, es una resistencia pura porque los trabajadores, que por ahí no entendemos mucho de economía, pero sí entendemos de papiar, de comer, como dice el oportuario, sabemos que cuando... Yo conocí dos instancias de mi vida de ser un trabajador feliz. Cuando mi viejo estaba con Perón, que nos dio casa, que nos dio trabajo, que dignificó a los compañeros, digo, a los trabajadores, ahora, en estos 12 años, los trabajadores nuestros han planteado claramente de que podían ir de vacaciones, podían cambiar algunos su coche usado o nuevo, dónde poder ir. Algunos decían, ya no quiero estar en Buenos Aires, quiero ir al interior o quiero saltar la frontera. Digo, es un trabajador feliz, donde podía mandar a sus hijos al colegio, podía comer bien. Es un trabajador feliz. Entonces nosotros planteamos eso. Queremos esa herencia que están planteando los domá, que lo dejaron, que lo explata. Nosotros queremos esa herencia. También decimos que esa herencia tiene que ser con profundización, porque por algo hemos perdido a las elecciones. Entonces planteamos claramente. Queremos que nos dejan lo que era nuestro. Queremos plantear que queremos profundizar y queremos discutir con todo el movimiento obrero, con todos, con estas diferencias que podamos llegar a tener. Apostamos que los trabajadores, que siguen las distintas regiones, están unidos y que por ahí en las centrales no están todavía unidos. Digo, que tomemos el ejemplo de las regionales, donde ahí no hace falta ser de la CTA, no hace falta ser de la ACT o de la CGT, y todos pelean, todos pelean por un bienestar.